Entonces, esto lo que he visto yo es que tú tienes que juntar cosas, ¿verdad? Yo pongo aquí tierra y pongo fuego y saldrá otra cosa. Vale, me ha salido lava y ahora sale lava aquí. Entonces, yo ahora junto lava con fuego otra vez y me sale un volcán. Junto volcán con fuego otra vez y me sale lava de nuevo. Nada. Vale, pongo volcán y erupción. Erupción y erupción. Volcán. Vale, erupción y agua. Lava. Vale, ¿cuál va a ser mi objetivo aquí? ¿Qué quiero crear? Vamos a ponernos tres objetivos. Tenemos que crear. Vamos a crear One Piece. Vamos a crear los vídeos XXX. Y vamos a crear a Justin Bieber. Vale, tenemos océano. One Piece creo que es lo más fácil. Tenemos océano. Tenemos mar. Pero no tenemos una persona. Vale, yo voy juntando cosas a ver qué sale. Mira, tenemos un cerdo. Un cerdo y mierda. Pigpen. Vale, tenemos Crispy. ¿Qué ponemos? Crispy. Crispy y tierra. Patata. Tenemos vida. Casi. Tenemos una patata. Patata y agua. ¿Cómo? ¿Cómo que vodka? Chipy y planet. Computer. Computer y Skittles. Computer y... Bacon. Hacker. Tenemos un hacker. Hackers. Hackers y computer. Virus. Virus y planeta. Life. Tenemos vida. Perfecto. Sirena y... Fishing. Fish. No. Tenemos sirena. Tenemos sirena y divertido. Ah, he creado a Ariel. No era mi intención, pero hemos creado a Ariel. Realidad y... Vida. Vida. Otra vez. Sueño. Sueño. Sueño y sueño. Pesadilla. Vale. Realidad y pesadilla. Horror. Realidad y realidad. ¿Saldrá algo? Real. Algo que sea real. Sigo necesitando hacer una persona, eh. Volcano más... Lake. Island. Vale. Vale, vale. Podemos ir por el One Piece, eh. Gamer y gamer. Gamer. Gamer y isla. Minecraft. Minecraft. Minecraft y... Yo qué sé. Minecraft y pesadilla. Herobrine. Eh... Vaya locura es esto, tío. Qué cojones. Montaña. Y ahora continente. ¿Y cómo sabes eso, Fresco? ¿Dónde está continente? Tenemos Asia. De Asia podemos sacar anime. Asia y divertido. Japón. Cuidado. Japón y... Computer. Nintendo. No me sirve. Japón y... Claro, es que no tenemos tele. No tenemos nada. Nintendo y TNT. La Wii. Nintendo y TNT la Wii. Porta carísima. Japón y islas, a lo mejor. Japón y islas. Island. Japón y isla. Tokio. Vale. Tenemos Tokio. Hay que sacar, de alguna manera, anime o serie. Yo voy a poner aquí unos cuantos Japón. A ver si de aquí sacamos algo interesante. Vale. Japón y gimnasio. Sumo. Japón y cama. Utón. Japón y princesa. Geisha. Japón y Luigi. Mario. Nada. No me sirve. Japón y realidad. Después pruebas Japón y clown. Japón y clown. Hemos probado Japón y realidad. ¿Dónde estaba reality? Real. ¡Anime! ¡Eh! Vale, 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 vale. Anime y isla. Anime, isla. Mierda. Tenemos anime. No es mala, eh. Anime, anime, manga. Claro, necesitamos un pirata. Vale. Isla y yo qué sé. Anime y Joker. Yo-yos. He sacado yo-yos. Claro, tenemos que sacar pirata de alguna manera, pero no sé cómo. Poseidón y anime. Sailor Moon. Perfecto. Pero dragón más algo seguro que sacamos a Dragon Ball. Dragón y Japán. Godzilla. He sacado de todo menos One Piece, tío. De todo menos One Piece. ¿Esto qué es? Sé que estamos cerca, eh. Pero dragón más anime. Ya lo hemos probado. Dragón más anime salía... Ah, no, no lo hemos probado. Dragon Ball. Pues tenemos Naruto, Dragon Ball. ¿Por qué tenemos todos los animes menos el que yo quiero? Tenemos a Goku, de hecho. ¿Qué? Goku y Naruto. Vegeta. Ala, chúpala. Island más... Water. Ship. ¡Vale! Tengo barco. Joder. Pues mira que no era difícil, eh. Barco y anime. ¡No! Barco y anime no. ¿Qué dices? Vale. Espérate. Barco y barco. Bote. Bote y anime. Pirata. Pirata y anime. ¡One Piece! ¡Ahí está! Lo tenemos. Vale. Uno de tres. Ahora hay que sacar a Justin Bieber. O a XXX. Esto ya sí que lo veo muy complicado. Solo necesito crear internet. Claro. Tenemos ordenador. Desde ahí podemos partir con computer. ¿Computer? ¿Computer y divertido puede ser? ¿Computer divertido? ¿Game? No, claro. ¿Computer más computer? ¿Server? ¿Server y server web? Cloud. No. ¿Server y chupices? Camarero. Por la cara. Muy bien. ¿Server y computer? ¡Internet! ¡Tenemos internet! ¡Cuidado! China. ¿China y catfish? Cat. ¿Cat internet? Cat video. ¿Cat video y cat video? Cat video. ¿Cat video y China? Viral. Vale. Tenemos viral. Viral. ¿Viral internet? Meme. No. Necesitamos algo caliente. Algo que digas. Uf. Pues voy a crear un virus. Es que he creado un virus. ¿Qué cojones? Terrible. Hemos creado un troll de internet. Troll igual server. Internet troll. ¡No! ¡No! Lo hicimos. Hemos creado spam. He creado el spam. ¿Qué cojones? No quería crear el spam. Lo siento. He creado un escameo. ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? ¡He creado un NFT! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no quería crear un NFT. He creado las criptomonedas. ¿En qué momento? ¿En qué momento lo he hecho? ¡No! ¡He jodido el internet! ¡No! 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 ¡La estoy liando! ¡La estoy liando! He creado hallados. He creado el bitcoin. El bitcoin y viral. La cripto. Me he creado el cripto. Es increíble. Vale. Vida. Más tierra. Humano. No me creo que era tan fácil. Vale. Humano y humano. Aquí podemos crear... Humano y cama. Sleep. No. Pero wind no... Así sí tengo viento. Dandelion. Ahora sí. Más agua. Vale. Vino. Vino y juntamos humano. Borracho. Vale, vale, vale. Por aquí podemos ir, ¿eh? Claro, yo necesito una chica. Tenemos humano, borracho y spiderman. Peter Parker. Pueden formar borracho internet. Facebook. Perfecto. Hay que estar borracho para tener Facebook, la verdad. Borracho más bikini. Bikini y borracho. Resaca. Resaca y cama. No, resaca y humano. ¿Qué? Resaca y humano. Zombie, no. Oasis y... Y humano. Oasis y humano. Momia. Oasis más vino. Vale. Cita. Y ahora cita más drunk. Sex. Vale. Sex. Internet. Vale. ¿Serviría esto? O sea, no es XXX, pero no creo que podamos sacar justamente eso. No, no. No sale nada más. Eh... ¿Dónde está? Webserver. Ponserver. Me vale. Me vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Y ahora el último es Justin Bieber. Que no debería ser difícil porque tenemos humano, tenemos party, pero no tenemos música. No, humano y party que salía. Ya, politician, claro. Party... ¿Cómo podemos sacar música? No, no lo tengo. Tienes que sacar Ariana Grande. ¿En serio? ¿Cómo saco yo a Ariana Grande? Dandelion y Dandelion. Tenemos palomitas. Montaña y Porcom. Película. Película y Water. Y Fire. Steam. Steam y ¿qué? Steam y Fire ahora. Tienes que sacar Porcom. Ya he sacado a la planta. Y sacamos Lily. Lake otra vez. Lake y satélite. Google. Y océano aquí. Sirena. Sirena ya teníamos. Google y Movie. YouTube. Y YouTube. Y Ariel. Ariana Grande. Grande. Increíble. Ariana Grande y ¿qué? Y palomitas. Tiene que estar cerca ya. Dandelion. ¡Ah, ya está! Como para sacar esto, tú. Para sacar esto. ¡Qué locura! ¡Qué locura ha sido esta! Pues ya la tenemos. Las tres cosas que queríamos. Por el camino hemos sacado 278 cosas diferentes. Ariana Grande y Justin Bieber. Tenemos amor. Nos faltan muchas más cosas. Hombre. Si te pones aquí, sacas todo lo que quieras. Pero ya teníamos las cosas que queríamos. Que las tres que he dicho al principio ya las tengo. Con ayuda vuestra. Pero ya las tengo. Ahí están. Estas se pueden quitar. Ahí. Estas tres cosas. Las tenemos. One Piece. Pond Server. Y Justin Bieber. Completado el objetivo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.